A lo largo de Dragon Ball hemos recibido adelantos de personajes que van a aparecer, incluso hemos visto personajes que alguna vez pensamos que podrían existir, pero nunca llegamos a verlos hasta cierto punto, donde se nos presentaron en un futuro, tanto en películas como en la serie, e inclusive el manga. Es por esto que hoy hablaremos un poco de esos personajes que estarían por aparecer dentro de la franquicia de Dragon Ball. 7. Saiyajin Yamoshi, Dragon Ball Super película diciembre del 2018. Desde el pequeño tizzy trailer que pudimos ver ya hace unas semanas de esta película, los fans nos hemos preguntado de quién se trataría dicho Saiyajin que aparece frente a frente con Goku. Obviamente las teorías no se hicieron esperar, y la mayoría si no es que todos apuntamos a que se trataría de Yamoshi, el Saiyajin Dios original. Esto respaldado principalmente porque la reciente entrevista hacia Kira Toriyama se dio a conocer bastante información respecto a los Saiyajins, habilidades, células y en especial la historia de Yamoshi, la cual Toriyama se sabía sospechosamente demasiado bien. Y esto es totalmente sospechoso, puesto que conocemos a Toriyama, donde este mismo ha mencionado y se ha probado que no conoce prácticamente casi nada de la propia historia que él ha creado. Y él mismo lo menciona, se le olvida absolutamente todo. Algo más de lo que podríamos indicar que este es Yamoshi, es que las ropas que se pueden apreciar en el personaje en el teaser, es muy semejante a las armaduras originales que vimos de los Saiyajins antes de Freezer, como se nos reveló en el universo 6. E igualmente, por lo que se puede apreciar, tiene un aspecto bastante prehistórico, por así decirlo, o cavernario. Sin duda alguna es uno de los personajes que conoceremos más adelante, desde que se nos mencionó desde la batalla de los dioses. Número 6 Gohan del futuro Super Saiyan 4 Dragon Ball Heroes Dentro de Dragon Ball Heroes se nos ha dado la oportunidad de ver cómo se ve en varios de los personajes en diferentes etapas y transformaciones, y que no está de más mencionar, ya que hemos visto a un Broly Super Saiyan 4, tal como se creaba en los fanfics de Dragon Ball AF. Dragon Ball Heroes Igualmente en otros personajes, que definitivamente hubiese sido impactante verlos. También tenemos a un Vegeta Super Saiyan 3, que nunca vimos en el anime, pero que Dragon Ball Heroes hizo realidad, junto con muchos más. Así que bueno, con estos ejemplos anteriores, te damos a conocer otro que realmente prontamente veremos aparecer, puesto que ya hemos visto cómo han aparecido otros personajes dentro de la franquicia en todas las etapas, excepto en esta siguiente. Pudimos ver a Trunks del futuro en Super Saiyan 3, en Dragon Ball Heroes, y con esto venía acompañado también Gohan del futuro tanto en Super Saiyan 2 como Super Saiyan 3, dentro de la misma franquicia de héroes. Bardock ya ha aparecido en fase 4, Gohan normal también, Broly también, y absolutamente casi todos los Saiyans han aparecido en fase 4, únicamente faltarían Trunks del futuro y Gohan del futuro. Y dado a que ya aparecieron en sus etapas de Super Saiyan 3, en la fase 3, es obvio que prontamente los veremos en Dragon Ball Heroes en dicha etapa, así como ya vimos al Gohan de Dragon Ball GT también en fase 4. Veremos seguramente a Gohan en Super Saiyan 4 en su versión del futuro. Esperemos también después a unas mujeres Super Saiyan 4, pero claro que sí. Número 5 Pan de Dragon Ball Super a Z. Realmente de manera canon hemos visto una versión de Pan antes del inicio de GT, y dentro de GT vimos una bastante distinta, y seguramente que dentro de la película de Dragon Ball Super, si la llegamos a ver, aparecerá de una forma diferente igualmente. Después de que la película pase y veamos el futuro de Dragon Ball Z, o más bien el futuro de Super después de Z, seguramente veremos a personajes muy distintos a los que vimos en GT, al menos si siguen las actitudes que tienen los personajes como las tienen ahora. Y una de estas sería obviamente Pan, la cual en GT tuvo una característica de ser muy molesta, y tenía una personalidad que no le agradó a casi nadie, a diferencia de la Pan de Dragon Ball Z que le cayó bien a la mayoría, incluso la Pan bebé de Dragon Ball Super. Así que es una de las personajes que prontamente veremos, seguramente con un diseño diferente. Así como todos los personajes que recibieron su diseño totalmente diferente a Super. Número 4 Bra de Dragon Ball Super a Z. Igualmente como lo vimos en el torneo de la tierra final donde Goku se fue a Konu, pudimos ver a Bra con su padre en el torneo de artes marciales, una de 4 años, apoyando a Pan antes de pelear. Por lo que podríamos decir que esta Bra tampoco sería una guerrera, pero tampoco debería ser como la versión que hicieron en Dragon Ball GT. Seguramente será diferente, puesto que además de todo, esta Bra sería totalmente superior a todas las que vimos dentro de Dragon Ball. Esta Bra tenía el potencial más grande que cualquier otro personaje que vimos a lo largo de Dragon Ball. Basta decir que su padre la tuvo cuando este ya dominaba el Super Saiyan Azul, así que totalmente. Si Pan con un Gohan que no sabemos exactamente si continuaba con el estado definitivo en dicho momento, pudo tener a una hija tan potencialmente fuerte, ni imaginemos a Bra ahora. Esperemos que si llega a volver ese bigote malvado, esta nueva Bra tenga su propia saga para deshacerse de ese bigote. Se le veía todavía mejor en su forma hipster dentro de la habitación del tiempo. Sin duda alguna, es una de las versiones que tanto seguramente veremos en el futuro de Dragon Ball. Sería interesante también pensar en la personalidad que podría tomar. Número 3 Hub de Dragon Ball Super Azeta y el futuro de Super. Hasta ahora posiblemente que tengamos cambios significativos de alguien con los personajes dentro del arco de Super Azeta. Sin duda que se queda tal cual, obviamente haciendo de lado la versión de Dragon Ball GT, donde ya sabemos cómo es que se pueden conectar estos. Podríamos tener uno con una personalidad totalmente distinta, seguramente más similar a Goku, puesto que seguramente crecerá junto con Goku entrenando como maestro. Además, sería interesante ver cómo es que se desarrolla y estaría enfrentando a Goku, los niveles que este podría alcanzar. Ya que la versión de GT, pues bien, a pesar de que prometía bastante, solamente llegó a cumplir lo que un personaje de relleno podría hacer. En su momento más importante, donde absorbió a Majinbo y consiguió el poder más alto que se supone que tendrían. Al final no sirvió de nada. Nunca se le vio trascender como es de verdad a la reencarnación del Kid Ball. Esperemos que en el futuro de la serie sí se le dé muchísima más importancia. Será un misterio que... seguramente llegamos a ver todos juntos. Número 2 Goten es adulto de Dragon Ball Heroes e inclusive en el futuro de Dragon Ball. En el anime tuvimos la oportunidad de ver la fusión de Goten y Trunks y se desvaneció en Z. Y de hecho, en Dragon Ball GT, Goku impide que estos se fusionen, argumentando que no serviría para nada. Y es donde todos maldicimos a Goku, puesto que queríamos ver a este personaje. Pero bueno, en Dragon Ball Heroes sí que pudimos verlos fusionados, inclusive en Super Saiyan 3 y como adultos, contra el ejército de Metal Cooler y así en otras distintas formas. En el anime sería bastante bueno verlos en su versión adulta en el futuro de la serie. Además de fanservis les serviría para sacar más figuras, así que Toei, anótale. Así como cambias de color de pelo, cambia de versiones de personajes. Estaría muy bueno que Toyotaro y Toriyama llegaran a un acuerdo realizando así las historias, puesto que sabemos que las mejores ideas hasta la fecha las ha dado Toyotaro. Número 1 Sarama de Dragon Ball Super. Este es el personaje que hasta ahora es el más grande misterio de todos, ya que es quien creó las super esferas del dragón de tamaño de planetas, y que están dispersas por los universos 6 y 7. Además al invocar a los dragones de estas esferas por medio de los idiomas de los dioses. Acá hay dos caminos para que apareciera en pantalla, una de estas sería verlo en la película, o que nos dieran alguna pista acerca de su aspecto, o cómo es que este creó las esferas y la razón del por qué. O después de la serie, siendo la trema principal final para la última saga de Dragon Ball, es decir, que sería mejor que los objetos que iniciaron con la serie tuvieran el papel protagónico al final de la serie. Son detalles bastante buenos que esperemos que se lleguen a tomar en cuenta. Así que bueno, ¿qué opinas tú acerca de estos personajes? ¿Qué otros te gustaría ver en el futuro de la franquicia? Tanto dentro del futuro de Dragon Ball Super después de Z como en videojuegos, que seguramente lleguemos a ver. Además que es totalmente seguro que dentro de los otros 6 universos restantes que no hemos visto, y que no se han explorado. De hecho, pues prácticamente no se ha explorado nada más allá del universo 7 y algunos personajes de los demás. Así que seguramente que queda muchísimo potencial entre fusiones, transformaciones, etapas y demás, tanto para los Saiyans como para otras versiones de personajes. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides de déjanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Así como el canal de Twitch, Twitter y demás que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.